¡Aplausos! Yo estoy de repente un pasito hacia atrás Quito de mi leuchan los males que hay Es la causa de los niños ¡No me canso de bailar! ¡Chu, chu, chu! ¡Ya, ya, ya! Este ritmo nuevo voy a bailar ¡Chu, chu, chu! ¡Ya, ya, ya! Si bailamos juntos ¿por qué parar? ¡Chu, chu, chu! ¡Ya, ya, ya! Este ritmo nuevo voy a bailar ¡Chu, chu, chu! ¡Ya, ya, ya! Si bailamos juntos ¿por qué parar? ¡Conmigo! ¡Así, así! Inventé una danza nueva Que puede hacerte electricizar ¿Quién querrá hacer la plata? Solo el que sabe saltar Yo estoy de repente un pasito hacia atrás Quito de mi leuchan los males que hay Es la causa de los niños ¡No me canso de bailar! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Ya, ya, ya! Este ritmo nuevo voy a bailar ¡Chu, chu, chu! ¡Ya, ya, ya! Si bailamos juntos ¿por qué parar? Si bailamos juntos ¿por qué parar? ¡Chu, chu, chu! ¡Ya, ya, ya! Este ritmo nuevo voy a bailar ¡Chu, chu, chu! ¡Ya, ya, ya! Si bailamos juntos ¿por qué parar? ¡Chu, chu, chu! ¡Ya, ya, ya! Este ritmo nuevo voy a bailar Este ritmo nuevo voy a bailar ¡Chu, chu, chu! ¡Ya, ya, ya! Si bailamos juntos ¿por qué parar? ¡Chu, chu! ¡Ya, ya, ya! ¡Chu!